Este lunes a las 8 y 30, la suerte de Gabriel parece estar echada. ¿Tiene usted algún interés en que Gabriel siga vivo? Por mí, Dandy, haz lo que quieras. Mientras, Adolfo declarará su amor a Perla. Adolfo, no me vayas a decir, por favor. Sí. Te amo. Te amo. Te amo. En América, un mundo por descubrir. Gracias a Nueva Cresc anti-sarro, pruébala y protégete del sarro. Panador antigripal, fuerte con la gripe, suave con su estómago. Todas las mujeres tienen mucho de azaleya. Pruebe el ajuste perfecto de Pamper Fresh Comfort con cintas Koala Pega Pega.